Ustedes vieron el video del director del COE, ¿verdad que sí? Del general Juan Manuel Méndez. Un hombre genuino, auténtico. Auténtico. Grobo, transparente. Y yo le creo a él. Y muy serio en su trabajo. Anoche, bueno pues ayer se hizo viral un video de él. Y nosotros tenemos las dos partes. El primer video y el segundo video. Y vamos a verlo y después entonces hacemos el comentario. El primer video. Vamos con el primer video, señor director. El primero. Vamos. Si está listo, si no está listo, entonces. Juan Manuel Méndez, señor director. No creo que necesite salón. No, bien. Necesito a madre. Mira que bonito se me ven los labios rojos. Buenos días, buenos días. Se ha hecho un videito viral. A donde yo digo que estoy en amor. Que no iba a parar el salón. Mi esposa tiene un salón de belleza hace 12 años. Ella quería recortarme. Yo le dije que no, que yo no estoy de recortarme. Que se dejara de eso, que yo creo que estoy en amor. Y mandando nuevos videos. Parece ser que lo compartimos con alguien que no, o no le gustó, o le gustó mucho. El tema del amor. Y con respecto al labio rojo, yo estaba viendo un jugo de sandía con fresa. Entonces, parece ser que cometí un error al decir labio. Porque el hombre no tiene labio, el hombre tiene bembe. Entonces, yo no entiendo cuál es la situación con el tema de uno agradar a su esposa. Bien, continuamos, continuamos. Yo quiero ver a David haciendo un videito así. Yo quiero ver a David. Con mi negra, con mi señora esposa. Con tu esposa. Pero mucho más de ahí. Espérate, pero mucho más. Lo que pasa es que siempre escuchamos esa voz tuya, sí. Y yo quisiera verte haciendo un video así mismo. Yo quiero verte desdoblándote un poquito. Que yo soy un hombre ñoño con mi negra. Ustedes lo saben. Eso lo sabemos. Muy desentonada con todo y que es artista. Las declaraciones de Héctor Acosta, el torito. Yo creo que el menú indicado. No pega una. El menú indicado para criticar a este señor de temple es Héctor Acosta, el torito. Usted diría, ¿y por qué? El torito desde jovencito está en fiesta. Y yo que he vivido animando en fiesta. Tengo más de 30 años en eso. Sé lo que uno pasa. Y se encuentra mujer y de todas las cosas. Y el torito, ¿qué viene a estar criticando? ¿Por qué este señor estuviera mandándole un mensajito a su esposa de que estaba en amor? Un agrado de que no necesitaba darse un corte, que él se veía que estaba bien así para ella, para darle amor. Entonces, Torito está que no pega una. Yo no sé. Él tiene que buscar un asesor que no se atumba a polvo. Porque es lo que pasa cuando los artistas. Un ejemplo, en este caso lo voy a tomar a él como artista. Usted ve que buscan un asesor. Pero el asesor no puede decirle al líder, mire líder, esto está mal y esto no. Solamente para que le agarre el micrófono o para que le venda la fiesta y para esas cosas. Ese es el torito, vea. Oigan lo que dice el torito. Líder, le quiero y el país le agradece. Sí, pero ahí la marcó. ¿Pero que la marcó con qué? Oigan. Comandar eso. Pero el torito. Luego Héctor Acosta le pide disculpas. Sí, ahí se iba a caer ahí. La siguió embajando. Sí. De eso así. Ya, de eso así. Oigan, no todo, no todo es para sonido, Héctor. Y después de ese tweet de Héctor Acosta, un joven que supuestamente trabaja en Telemicro también salió. Luciano que trabaja en Telemicro. También. Es el policiante más ranqueador amigo de Telemicro. Tú ve, pero imagínate yo, a esa hora no puedo ver televisión. Entonces, él le contestó al torito diciéndole que es peor mandarle mensajes a mujeres casadas. Mensajes directos por DM. Sí, exacto, DM a mujeres casadas. Señores. Pero eso el torito tiene que aclararlo. Sí, tiene que aclararlo. También tiene que aclararlo. Es una acusación de que él esté enamorando a la mujer públicamente. Se lo dijo. Usted le está mandando mensajes directos por las redes sociales de la esposa. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Ahora bien. La esposa de Luciano que está embarazada. Felicidades para ellos. Felicidades. Ahora bien. Ese es el criminal de las venezolanas. Entonces, Torito, que esto te sirva de consejo. De elección. De elección. Piensa antes de hablar. Para que pienses. Y antes de escribir. Para que pienses. Y publicar. Antes de tomar un aparato de estos que usted escribe ahora y al rato lo sabe el país entero. Entonces, es mejor pensar. Al instante lo sabe el mundo. Al instante. Entonces, usted piensa. Porque las redes son instantáneas. Sí, usted piensa. Hablo o no hablo. Y lo piensa detenidamente cinco minutos. No. O se busca y le paga a un community manager para que maneje sus redes sociales. Y así, él tenga que consultar antes de publicar cualquier cosa. Sí. Lo que hizo el general. Señor, a mí me encantó ver a este señor en otra faceta. Derretido. Derretido por su mujer. Dios mío. Sí. Y ojalá y ese tipo de cosas nosotros las tomemos como normales. La nueva masculinidad. Porque las personas. Se llama eso. Exacto. La nueva masculinidad. No. Que el hombre se expresa. Que el hombre dice lo que desea. Claro. Lo que necesita. Lo que quiere. Y sobre todo a su pareja a través de un mensajito. Esto es bonito. No, y además. Yo me imagino que ellos se estaban muriendo de la risa. Porque fue bien chistoso, bien gracioso. Y era algo en confianza entre ellos. Y que al parecer compartieron, como él dijo, con alguien de un grupo. Escúchame que se me cayó un micrófono y lo voy a arreglar. Yo se lo doy inmediatamente. Claro. Ahora, cuidado si el que. Porque dicen que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Cuidado si el torito pensó que ese mensaje era para otra persona. Que no era la esposa del general. Entonces tal vez como el torito. Pero si usted no maneja los datos. Exactamente. No puede hacerlo. Exactamente. Por eso hay que callar antes de hablar. Hay que pensar antes de hablar. No, y de escribir, de escribir. Exactamente. Escuché, perdón. Al general dando unas declaraciones. A través de un programa de radio temprano en la mañana. Y él decía. Una anécdota breve. Decía él. Cuando llegué a la casa. El niño pequeño que tiene tres años. Bajó. Y me está mirando. Y quiere decirme algo. Y yo le dije. Dime papito. Porque él estaba viendo televisión. Y la madre le había enseñado el video. Y ellos tenían una chertia en la casa con ese video del papá. Ay Dios. Una gozadera. Era tu papá. Mira, mira, mira. Y el niño de tres años le dice. Papá, amor, amor. Con los labios rojos. Amor, amor. Oigan, oigan lo noble. Sí. La belleza de eso. Sí, claro. Héctor. Retírate, Héctor, por un tiempo de las redes sociales. Sí, sí. Deja eso. Bueno, sí. No, 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 no. Héctor Acosta. Retírate de las redes sociales. La gente que te quiere, no te quiere ver envuelto. Retírate o asesórate. En esas controversias estériles. Metiendo la pata. Métete en cosas importantes. Tú eres un senador. Claro. Un senador lo que tiene que estar, tener pendiente. Qué hace falta para que el país avance, para que progrese. Pensar en proyectos futuros que logren. O no le han dicho a Héctor Acosta cuál es la estatura en un país de un senador. Sí. Le hemos dado mucho espacio a Héctor Acosta. Héctor, te solté. No vamos a la pausa. Pero ven acá, Héctor está loco. En breve tenemos un buen invitado por acá para conversar de la actualidad de la política y de sus planes en este 2021. Ok, no se vayan. Héctor, así no. Así no.